Retirado y descontrolado, un pucho loco me estoy fumando Me estoy sangrando y no tengo miedo ya de morir La muerte siempre anda a mi lado, por eso es que yo ando currado Fumando mal con mi sufrimiento dentro de mi Y es que ya nada quedará Llegó la luz, se quedó por el cielo A la prisión Las palmas arriba de todos los barrios Este es un gran queso Esto es para vos, DJ Nahuito Alza la mano si tu eres de barrio Alza la mano si tu eres de barrio ¡Vamos los pibis! ¡Vamos los pibis! ¡Vamos los pibis! ¡Vamos los pibis! Que se pudra, que se pudra, que se pudra, que se pudra DJ Nahuito Que se pudra, que se pudra, que se pudra, que se pudra Que suene DJ, que la vagancia me responda, donde esta mi ganta que fuma marihuana Que levanten las manos las pibas que están de la cabeza Y bailan de estangada con pata y con cerveza Más abajo, más abajo, yo quiero ver como me vean ese taco Más abajo y más abajo, yo quiero ver como me vean ese taco DJ Max, rompiendo a los parlantes Jajajaja Todas las palmas son ripas Todas las palmas son ripas Te quiero sin palmas, no aguantas la gira Te quiero sin palmas, no aguantas la gira Hey Axel, métele cumbia, métele dembow DJ Nahuito Música Y todas las guachas y van para abajo Para abajo, para abajo Todas las guachas y van para abajo Para abajo, para abajo Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Se desespera, mueve y naguea Mueve el toto la noche entera Se desespera, mueve y naguea ¿Dónde están las mujeres solteras? Música Música ¿Dónde están? Música ¿Dónde están? Música 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 En las manos arriba de todos los copieros Estos para vos, DJ Nahuito Música Música Que suene DJ Música 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 ¡Todo arriba! Toda la soltera le causo placeres Bueno mi gente, esta es la parte donde las chicas demuestran todos sus talentos bailando A la cuenta de tres vamos todas a la pista Uno, dos, tres Perreamos para abajo, suave, más abajo Dale más abajo las mujeres más abajo Perreamos para abajo, suave, más abajo Dale más abajo la mujer más abajo Para abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo Las palmas arriba de todos los barrios Con las palmas arriba así Perreo suave, suave, suave Un wiki wiki pa' entro y pa' afuera Perreo suave, suave, suave Un wiki wiki pa' entro y pa' afuera Dale bellaqueo, dale, dale bellaqueo Si la gata pide más Hay que darle bellaqueo, dale, dale bellaqueo Dale, dale bellaqueo Si la gata pide más Hay que darle bellaqueo Esto es para vos, DJ Noguito Si la gata pide más Hay que darle bellaqueo, dale, dale bellaqueo Dale, dale bellaqueo Si la gata pide más Hay que darle bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo El de la disco ferreando, tu cuerpo voy tocando, me vas tú provocando Todo el mundo con el paso del elevador Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, vete en la cazopa, es lo que baila en lo oscuro En lo oscuro lo que va y quedan con las manos, grants un malo arriba y arriba en los oscuros lo que va y quedan con las manos, no se supe María Birva hasta abajo en los oscuros los que quedan con las manos, vamos arriba Vготов proteínse Con nada, todos los que quedan con las manos, no se supe María Birva y arriba Para vos, perra maldita ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Suena ese tambor Suena ese tambor Y baila hasta cumbia Y baila hasta cumbia Para vos Tienes altas cachas buenas delantera Pero todos saben que eso arrepentirá Un par de secuestros a vos te comieron Por eso es que yo no te como ni en pedo Por eso es que yo no te como ni en pedo ¿Qué hizo esta ché? Cumbia Te bajaste a medio mundo Por favor aguanta un cacho Que si no cierra las piernas Se te va a escapar el guacho Te bajaste a medio mundo Por favor aguanta un cacho Que si no cierra las piernas Se te va a escapar el guacho DJ Nahuito Adel Salamanos Adel Salamanos Al mes Adel Salamanos Arriba Adel Salamanos Al mes Adel Salamanos Si tú eres de barrio 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 Alcen la mano Todos los que a mí me midian Alcen la mano Todos los que a mí me midian Alcen la mano Todos los que a mí me midian Alcen la mano Todos los que a mí me midian Esto es Paravoz DJ Nahuito ¡Que sueño, Rijay! Coomiros, Coomiros Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Al el salado. Arriba, arriba. Balmés. Hace unos años que esta gira quiero hacer Patear el 22, llegar a la Maciel San Pedro Barrio Dado, el Cabeza Villaher Sampete visitar, a la palito ir a fumar Pasar por San Alberto en Puerta Hierro quiero estar El vino es mi parada, lanchando con amigos Ahí va y me rescato, tomando un par de víos El vino es mi parada, lanchando con amigos Ahí va y me rescato, tomando un par de víos Después fumé otra vez, y no quería volver Porque en Villa Cardín y en Albertina yo calé Cuando yo llegué, hasta el barrio Eljahuel La rana ha sido adulta y la cava visité Retiro la lápiz, dentro barrios me olvidé Con los duros fumantes El vino es mi parada, lanchando con amigos Debajo y me rescato, tomando un par de víos El vino es mi parada, lanchando con amigos Abajo y me rescato, tomando un par de víos Si te gusta la joda como a mí Con las palmas arriba, sí Palmas arriba y arriba y arriba Si nos organizamos, cogimos todos Si nos organizamos, cogimos todos Si nos organizamos, cogemos todos Si nos organizamos, cogemos todos ¡Vámonos, pibis! ¡Que se pudra el queso! Yo voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué cuando tomo bien ser usted Te quiero comer, te quiero comer Esto es para vos, DJ Oito ¡Vámonos, pibis! Ahora baila y quítate la ropa Ahora baila y quítate la ropa Ropa, quítate la ropa Ropa, ropa, quítate la ropa Trapa adelante, trapa adelante Para que los hombres se pongan delirantes Trapa atrás, trapa atrás Para las mujeres que les gusta por detrás Trapa atrás, trapa atrás Para las mujeres que les gusta por detrás Súbete la ropa atrás, baja el pantalón Súbete la falda, baja el pantalón Palmas, 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 palmas Este es el ritmo que yo quiero que tú bailes Este es el ritmo que yo quiero que tú goces Sin ropa, sin ropa, sin ropa, sin ropa Y es que no levanta las manos Cesar Pancareta Que suene DJ Los solteros para acá y para allá Los solteros para acá y para allá Todas las solteras para acá Todos los solteros para allá Y las pibas van meñando Y los pibitos se aposando Y las pibas van meñando Y los pibitos se aposando Con el pibito para abajo Para abajo Soy Luis Great Me di que hagan palmas 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 Palmas, palmas, palmas Palmas Para vos Esto es pa' que perren y bellaquen en lo oscuro Lo mío es el bellaquen, 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 bellaquen Así que, así que, así que, así que, así que, así que prende este club, mira ¡Vamos los pibis! ¡Para vos! ¡Esto es para vos, DJ Nahuito! ¡Vamos los pibis! ¡Para vos, DJ Nahuito! ¡Se suene DJ! ¡Vamos los pibis! 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 Me vinieron Palma. ¡Vámonos, pibis! ¡Esto es para vos, DJ Agüito! ¡Vámonos, pibis! 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 ¡Vámonos, pibis!